¡Hey, Doc! ¿A dónde vamos? Sus hijos, Marti. Están en problemas. Tenemos que viajar al futuro para salvarlos. ¡Hey, banda! ¿Qué tal? Yo soy Félix La Pastrana, La Explicatrices. Es mi canal para hablar de todo aquello, lo LGBT, mi vida y respondernos preguntas acerca de lo LGBT porque una no nace sabiendo estas cosas. Ya saben cómo es. Si ven algo en los comentarios que sientan que valga la pena contestar, respóndanle a la gente. Y si no, yo igual voy a estar levantando preguntas de aquí mismo, de los comentarios, de todo lo que se está escribiendo en el canal. Responder. Este episodio en particular se lo quiero dedicar a una amiga trans muy especial que me dice Oye, tengo un tema que no sé bien cómo lidiar. Le tengo que decir a los padres de mi novia que soy trans o les tiene que decir ella o cómo funcionan las cosas para las parejas de gente trans. Entonces, bueno, hace mucho tiempo hice un video especial para los padres de gente trans para que supieran más o menos a qué atenerse en caso de que su hijo o su hija les diga soy trans, ¿qué hago? Ahora quiero hacer un video en particular para las parejas y los amigos y la gente aliada de las personas que sean por lo menos dentro de lo binario trans. Entiendes, de lo que quiero hablar hoy en particular no es para gente que está viendo el modo genderqueer, aunque si algo le sirve, tómenlo, róbenselo, compártalo en todos lados. Pero quiero hablar de esta situación donde ay, es que mi pareja era mi novio y ahora es mi novia, ¿qué hago? Y sobre todo, ¿cómo funcionan las salidas del clóset en esta situación? Y sé que este video se presta para que una cantidad de gente diga Ay, Ofelia, es que soy sola y no tengo pareja y no sé qué hacer. Eso quizás sea tema para otro video en particular. Pero solo les tengo que decir algo y lo he dicho en muchos videos. Por lo general, las chicas trans que conozco, que son un hit total en el tema de ligue, siempre resultan ser las que yo lo tengo de modo muy abierto. Y les prometo que eventualmente toco el tema. Déjame eso de lado. Siempre he dicho que si se trata de tener parejas cuando eres trans, pues si se requiere de tener huevos para enfrentar una transición, tu pareja de cierto modo debería tener más huevos que tú. Es en chiste, es en chiste. Ahora repensan todos los chicos trans. Güey, Ofelia, estás hablando de los huevos. Hey, conozco chicos trans que tienen más huevos que yo. Pero bueno, esto es tema porque si una se expone a que le hagan todo tipo de preguntas cuando una vive abiertamente trans, pues a nuestras parejas les caen con todo tipo de comentarios que además son un poco más intrusivos porque no se tratan de ellos o de ellas. Entonces como que les da menos pena preguntar y decir de cosas. Pero rematar una cantidad de situaciones. Estamos hablando de una persona que hay una vida heterosexual que de repente, porque tiene una novia trans. Ay, no, ahora ya eres otra cosa que no es. No mames, claro que sí. A ver dónde sale ese cuento que si un hombre cisgénero está saliendo con una mujer transgénero, ahora no son heterosexuales. Si yo soy mujer y me gustan las mujeres, soy lesbiana. Si soy hombre y me gustan los hombres, pues soy gay. Pero si hay una cantidad de gente que ha preguntado por DMs o por mensajes e-mails, la siguiente duda. Ofelia, soy un chico gay, pero me gustan los hombres trans que soy. Y yo pues compadre, eres un hombre que le gustan los hombres. Y si acaso diría bueno, sabes que si te gustan los hombres trans en particular, el término que no se puede decir homosexual, heterosexual, transexual, porque transexual lo tomó la identidad de género o de sexo. Lo que se podría decir es que eres una persona trans amorosa. Pero bueno, si ya no quieres vivir dentro de la vida diciendo que eres una persona gay, pues creo que tú es identitario. No pasa absolutamente nada con que te identifiques como te la regalada gana, pero además podrías andar por ahí diciendo que eres pansexual, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y explico por qué. Esto es para repetir si soy mujer y me gustan las mujeres trans. Oye, Ophelia, que soy sorpresa. Eres lesbiana. Si eres hombre y te gustan las mujeres trans, sorpresa, eres heterosexual. Por algún motivo a la gente se le olvida que los hombres trans son hombres y que las mujeres trans somos mujeres. De hecho, hasta hay un acrónimo para la gente que se relaciona con personas trans desde por lo menos más allá de lo transaccional. Sofas significant other friends, families and allies of one or more transsexual, transgender or intersex persons que en español traduce algo así como a parejas, amigos, familiares o aliados de una o más personas transgénero, travesti, transexuales o intersexuales. O sea, pafas para volver al tema. Quiero considerar algunos escenarios en particular como para analizar qué podría suceder. Ojo, de nuevo, son escenarios estrictamente binarios, porque aquí es donde me escriben con una cantidad de dudas que yo siento ni debería de existir, pero para eso es este canal. Entonces, escenario número uno que me escriben la cantidad, el chico gay o la chica lesbiana que está saliendo con una persona trans. Como lo dije, si la persona trans identifica con el género opuesto del suyo, pues sorpresa, ustedes dos son una pareja heterosexual. Y lo digo porque imagínense una pareja de dos chicos gay donde un chico comienza a transicionar y vive como mujer para esa persona trans. Si la relación no se considera como heterosexual, sería sumamente doloroso. O sea, quisiera decir que de cierto modo se le está negando a esa persona trans su identidad. Y aquí entra en juego este tema de tener la mente abierta, porque hay que pensar que a lo mejor yo viví una vida de chico gay, pero mi novio ahora es mi novia y ahora soy una persona heterosexual. ¿Hay algún problema con eso? Es como esta gente gay que tiene problemas con que la gente sea bisexual o pansexual, porque sienten que por algún motivo, cuando vuelven a la heterosexualidad, hay como una suerte de traición. Y si ruedan por la vida diciendo así es que somos gay, pero una persona es trans quiere decir que no la estás leyendo como mujer. Y eso puede ser doloroso. Esa situación se puede complicar un poco más, sobre todo porque hay mucha gente que analiza su atracción de lo gay o de lo lésbico desde lo genital. Entonces, y las conozco, hay una cantidad de mujeres lesbianas que nunca se acostarían con una persona que tiene falo. De hecho, me ha tocado ver cómo hay chicas lesbianas que le dejan de hablar a chicas con las que yo estoy saliendo porque le dicen wey es que perdón, te acostaste con un pene y perdiste tu pedigree. True story de no mames, wey, eso hay que resignificarlo por lo menos. Pero bueno, consideremos ahora la otra opción que puede ser un poquito más. Pensaría común, pero bueno, por lo menos es más mediáticamente presente, que es una relación heterosexual donde una persona ahora es trans, no? Ah, y es un chico casado con una chica, el chico decide transición, que es como este famoso drama de la tele y de las pelis, la chica danesa y estas cosas. Pues si la persona trans ahora está viendo un género simil, lo que quiere decir que ahora su relación heterosexual es una relación gay o lésbica. Entonces ahora hay una salida de clóset. Entiéndase que la persona cis género que se casó o que tiene una relación con alguien que luego transición ahora en algún momento va a tener que andar por la vida considerando decirle a sus padres y a sus amigos es que estoy llevando una relación lésbica o gay. Cómo son las cosas con nuestra autoestima que como personas trans le tenemos miedo que nuestra pareja le tenga que decir a su familia que está saliendo con una persona trans. Pero la realidad es que lo que está sucediendo es que la persona, digámoslo, ex heterosexual ahora está viviendo una vida lésbica o gay y esa debería ser la salida del proceso con los padres y veanlo así. Si la persona en vez de ser transgénero fuera transnacional, no tocaría andar por ahí diciéndole a sus papás. Uy, es que qué crees? Estoy saliendo con una persona que nació en Colombia y ahora vive en México y se nacionalizó y de paso es de mi mismo género. Entonces soy lesbiana y lo voy a decir siempre en este video, pero si es hombre trans es hombre, si es mujer trans es mujer. Y si es bonito compartirlo trans, pero esa no debería ser la raíz del tema de cómo le digo a mis padres de las cosas. Dejando a su lado de una obra de teatro espectacular que se llama Rotterdam, que trata con una pareja lésbica donde una de las personas transiciona. Entonces ahora pasan de ser lesbianas a ser heterosexuales, que me encanta que exista como historia, porque a diferencia de todo este cine drama de hoy es que mi pareja es trans y ahora soy gay y soy lesbico que yo no sé como la chica danesa. Ahora considera una situación poco vista de éramos una pareja gay o lesbiana y ahora somos heterosexuales, que es una real situación de gente que en serio si es ex gay. Pero se supone que el video es yo tengo una pareja que está transicionando, que debería de esperar o que debería de enfrentar. Ahí les dejo una como pequeña lista de básicos que yo considero una pareja, amigo, familiar o aliado, que ojo, no los consideren como obligación, pero siempre los veo como ay qué bonito que tomen estas cosas en consideración. Y no crean que esto viene de una megalista de psicólogos avanzados que escriben estas cosas. Esto es mi experiencia. Bueno, número uno del tema de las parejas y esto yo creo que parece un tanto básico. No sabes la cantidad de veces que veo que alguien escribió en un foro o que por un mensaje o que dejan por ahí la duda de Ophelia, es que mi hermano quiere transicionar. ¿Qué hago? Y yo así de OK, quiere decir que mi hermano es una persona que nace asignado mujer y ahora ya lo está viendo como hermano o no le está dando su lugar como mujer y le sigue dando su trato de hermano. Hace sentido lo primero que yo hago cuando veo a una persona de género, digamos relativamente divergente, es preguntar de frente. Oye, qué pronombres quieres que use? Si me dices masculinos o femeninos, yo me atengo a eso y es parte de ese aceptar, porque a veces hay gente trans que está neta hasta ahora considerándolo o viviéndolo por primera vez. Me parece que es amable y cortés darles el trato que están buscando. Si su hermanito resulta que quiere transicionar, ya no es su hermanito. Simplemente dígale a mi hermana, véase como se vea. Y lo mismo con el tema de los pronombres. Si una persona que tiene apariencia estereotípicamente masculina les pide, por favor, usa pronombres femeninos conmigo. Qué les cuesta? Y eso me parece que es un rubro de aceptación. Y yo creo que es un tanto básico de la gente aliada. O sea, rudo es que tu mamá y tu papá de repente anden por la vida diciéndote que no, hola Mauricio, como yo güey, güey, qué pedo? Que déjenme decirles es un tanto común. Número dos replantearse los estereotipos de género tradicionales. De cierto modo tampoco se puede forzar a la persona trans a actuar de un modo o de otro. Ojo, esto puede ser un padre que permite que su chiquitilín no es una falda y pues güey pase por la vida feliz sintiéndose chica o no donde se quiere sentir. Pero evidentemente no es andar por la vida diciéndote vícete normal. Las cosas que me dijeron a mí cuando comiencen mis transiciones nunca vas a ser vieja hasta que tengas y yo lo primero que hice cuando pude fue ir corriendo por una cirugía diciendo así, pues ve. Pero hoy en día me parece que hasta fue berrinchuda mi cirugía. Digo, la verdad es que me las gozo un chingo. En últimas fue también un poquito en respuesta a un tienes que ser así. Luego están estas situaciones donde le obligan a la persona trans a no ser trans en familia o le obligan a requete mega turbo transicionar. Conocí hace rato una chica trans que de chiquita la apoyaron para su transición, pero su familia le dijo tienes que ser mujer completa, lo que sea que significa eso. Pero en el caso de sus padres lo que querían decir es si eres una vieja, te operas. Y cuando la conocí, ella me decía yo no sé si quería esa cirugía, pero mi familia me empujó a hacer el todo o nada. Entonces, en fin, el caso aquí es replantearse los estereotipos de género, porque hay cosas que igual las mujeres y género no adoptan de lo femenino. Siempre cantidad de mujeres y género que tienen cabello corto para que ahora, cuando una vieja trans quiere transicionar, le digan a no te lo dejas crecer todo. Y ojo que hay una cantidad de mujeres trans y me incluye, porque yo antes hacía esto, que tratan de empujar a la gente a transicionar en ching. Entiendo de dónde viene, es la emoción de güey, no manches, quieres transicionar a huevo, toma mi ropa y mis bras y mira ya, aquí están todas las pastillas para que no necesariamente sabemos si la gente está lista para eso. Hay que dejar que cada quien atraviese su camino de su transición a sus modos con lo que quiera adoptar del otro género, porque recordemos que las transiciones no son para todos y todas. Cada transición es única y me parece cortés de mis amistades y de mis aliados y de mi familia que consideren que mi adoptar lo femenino es a mis modos, pero en cierto modo tanto como ellos van a tener su adoptar de sus carreras y sus profesiones a sus modos. Justo por esta cultura de que la mujer tiene que ser estas 19 mil cosas, es que nace la leyenda de que una persona que se transviste es tan solo travesti que parece que está sumamente roto. En fin, cosa número tres que se le espera de la gente aliada familiar, amigos y demás, es que los sofas sean abogados de nuestra situación o condición social. Entiéndase donde yo no esté presente, que de cierto modo me representen. Y les doy un ejemplo de una cantidad de tíos que yo nunca les dije nada, pero ellos supieron cómo tratarme y me hablaron con mis pronombres femeninos, con mucho cariño y mucha aceptación de la situación. Luego me entero que mi padre les estuvo diciendo Oye Ophelia va a transicionar. No le digas Mauricio, dile Ophelia, esto es sumamente importante, porque muchas veces hay gente que nos ve y asume locura por nuestra transición, porque así los educaron que se le hace y que nosotros les digamos por favor, respétame, por favor, tenme cariño, cuidado, no sé qué. Les va a pinches rebotar porque lo van a ver como parte de ese rubro de locura. Pero si un tercero les dice el deberías de tratar a Ophelia como una mujer, resulta que de repente y si le pelan, entonces ya hice mis pases con eso. No pasa nada con que tengamos que ser validados con terceros, pero en últimas eso es lo que yo esperaría de mis amigos. Y ojo, que eso no tiene que ser exactamente con otras personas que están discriminando dentro del ámbito social. Pueden ser padres o familiares de gente trans muy chamacas que se toman el tiempo de hablar con el colegio o hasta la universidad avisando. Ey, por favor, no cuesta nada. Pero el hecho de que una persona cisgénero que no está dentro del ámbito, de repente se lo digo a otra persona cisgénero, puede ser cosa de validación. Desde mi punto de vista es sumamente útil porque yo estoy aquí golpeando contra la pared de las cosas son así. Entonces es bonito saber que de cierto modo tus amigos y tu barrio te respaldan. Pero bueno, la última cosa que yo creo que es sumamente importante para tener en cuenta de la gente trans y cómo nos comportamos y cómo somos y qué hay que esperar cuando tú eres una persona aliada, familiar o amigo de una persona que está dentro de lo binario trans. Y ojo, que este en particular está muy presente en la gente binaria como yo. Yo soy binaria más no binarista. O sea, yo no le pido a la gente que tiene que ser vieja, vieja, siempre vieja. Pero yo sí quiero ser así y no pasa nada. Y es entender que tenemos disforia y euforia de género y que son reales. Me explico. Seguramente muchos han escuchado el tema de disforia, que es como cuando tú no conectas con cómo te ves, con cómo te sientes y tu cuerpo y demás. Es como este profundo sentir de este cuerpo no es lo que yo quiero que sea o no me identifico con cómo soy. Es una inseguridad que aparece y hay una cantidad de cosas que lo disparan a veces. Entonces el punto es que hay que considerar que hay ataques de disforia y son bien pinches tontos, güey, pero sucede. O por ejemplo, a veces te topas con una persona que justo llena el estereotipo de género muy pinches bien. Entonces lo primero que tú haces mira para abajo con esa baja autoestima es decir Oh, yo no lleno nada del estereotipo de género y tenemos un problema de disforia. Pero hay gente que luego claramente no llena el estereotipo bien y aún así se toman el tiempo por mierdas de decirte a ti que nunca vas a ser una mujer real. Entonces es una situación tipo Pinocho, donde ellos con ustedes espero de que pinches y lo importante es saber que como gente trans tenemos momentos de disforia, donde lo único que nos puede sacar de esto con velocidad, porque hay otros modos, es validar la situación de género. Si un mesero trata a una vieja trans mal, le dice hombre, caballero, no sé qué. Habrá de esta mujer, está con la autoestima por el piso. Con decirle un ese mesero está mal y tú estás bien. Pero lo importante considerar es que también hay euforia de género. Yo soy muy proponente de que exista la euforia de género y que la vivamos, pero esto es un video para gente que no vive dentro de lo trans normalmente y no les ha tocado. Yo les explico la euforia es el opuesto a esta disforia. Es el no manches, güey, encajó con toda o de cierto modo un güey, no manches. Por fin me puedo dar este gusto o puedo vivir estas cosas que siempre soñé que nunca iba a poder tener. O sea, piensen en esto, tanto las dinámicas de disforia como las de euforia son cosas que aparecen luego de una vida de sentirnos tristes con nuestro cuerpo, con cómo somos o con de cierto modo como nos educaron. Entonces ahora de repente, sobre todo en el caso de la euforia tenemos un poder y lo queremos usar. Por tanto, que suene, planes que impulsan esta euforia pueden ser muy beneficiosos o por lo menos yo me los gozo mucho. Admito que le pedí una cantidad de veces a mi novia que ella llegue por mí como si fuera la princesa o que me abra la puerta del coche. Son bobadas, pero es sumamente bonito sentirlo por primera vez, porque nunca lo sentimos. No quiero entrar al momento de la tristeza, pero piensen que hay una cantidad de chicas trans que nunca se les celebró sus 15 como niñas. Y yo sé que a los 30 años dices no mames, las quinceañeras son la cosa más ridícula del mundo, pero en tu cabeza tú estás pensando yo nunca lo tuve. Entonces, por ejemplo, hay un poquito como de nostalgia añadida a ver a una niña chiquita jugar en el parque. La idea no es sufrirlo. Lo que estoy diciendo es que como pareja de una persona trans, igual y entender que estas cosas nos llaman la atención un chingo. Lo importante de este caso es entender que tanto la disforia como la euforia son temporales y que la raíz de cada cual tiene que ver con el profundo sentir psicológico de un chingo de años de rechazo. O sea, lo que hay que tener como pareja familiar o aliado es un poquito de criterio con cómo lidiar con estas situaciones. Esto les doy un ejemplo. Una ocasión yo me acuerdo que estaba pasando por un altísimo momento de disforia y llego y le digo a mi pareja, oye, güey, me está pasando esto. Y de plano ella me dice a la cara ya deja tu drama trans. Ok, ayer estabas también sufriendo por esto y no estabas desarrollando aguantes, sino que estabas llorando las cosas sin hacer como esta chamba emocional. Y así mismo también he tenido situaciones con parejas donde me han dicho ven, solo te va a recordar el mujer, aunque eres son momentos como de debilidad sentimental y de un poquito de el apapacho tiene que estar, pero no siempre hace sentido. Le doy un altísimo criterio a mis parejas en cómo me han acompañado alrededor de mis disforias, euforias, pero el punto es saber que no todas son para apapachar y no todas son para lidiar con rudeza. Digo todo esto en la compañía de nuestro devenir como mujeres o de venir como hombres. Miren, una de las cosas que pasa cuando ustedes son parejas de gente trans que he escuchado que puede ser tema es que a veces nosotras personas LGBT y sobre todo trans hablamos mucho del tema, pero es que a diferencia de la vida gay o lesbica, lo trans no se puede apagar, no? O sea, cuesta mucho desconectarse a algo que con cualquier reflejo en el espejo o en un coche o cualquier vidrio o cualquier saludo o cualquier interacción social. Ahí va a estar presente. Nosotras mismas estamos aprendiendo a lidiar con vernos diferentes y a diferencia que conste que esto no lo recomiendo para nada, pero sucede de, por ejemplo, una pareja lésbica que si de repente se sienten incómodas con ser abiertamente lésbicas en la calle, lo único que tiene que hacer es se soltar la mano y ahora de repente son los amigos que están caminando por ahí para la gente heteronormada. Por otro lado, como vieja trans, a veces tú no lo puedes invisibilizar. Si te estás sintiendo horrible en un restaurante porque te acaban de decir caballero, no puedes decir ahora voy a dejar de ser trans por un ratito para calmar. Entonces lo único que te queda es tener que lidiar con el problema ahí en el momento y por consecuencia hay gente que dice ya deja de hablar del tema trans, que hablemos de otras cosas, pero es que hay que lidiar con esto. Y la verdad, a lo largo de los años he aprendido que está súper chingón no poder apagarlo trans de una. Estás lidiando con la diversidad a las malas. Pero el punto es que para ustedes, parejas, amigos, aliados, etc. Entiendan que también por eso no los callamos con el tema. De cierto modo, esta lista que les acaba, sé que es como un poquito como una cartita santa de la amistad y la familia, pero es para que entiendan un poquito que ser la vieja trans en la relación, pues es como de cierto modo ser una persona a otro país que llega a una ciudad totalmente nueva, no conoce a nadie y de cierto modo, un poquito como de apoyo social para poderse integrar. Pero para todo lo demás, el real problema de ser trans con la familia, de las salidas de closet es más bien considerar que igual y lo que hay que decir la familia es esto, una relación lésbica o gay y es el top y que luego hay de pasos una persona trans, digo, porque el peor de los que vas igual y les dices no, es una relación lésbica, pero es una mujer trans y tus papás ven a esa persona como un hombre. Entonces dicen, entonces sigue siendo heterosexual. El fin, el punto es no agarrarlo desde el drama, sino normalizarlo. Como pues sí, eso pasa, es como una persona transnacional. Nació de un modo, vive en otro país, ahora tiene otros modos, hasta el otro idioma y tiene actitudes diferentes. Sí, güey, así igual ya en el confesionario. Más bien les digo, sobre todo en el tema de parejas, cuáles son las cosas que he visto que nos dan inseguridades acerca de nuestras parejas. Número uno, qué pasa si a mi pareja le va mal con su salida de closet y pierde amigos o familia por estar conmigo? Qué me ha pasado? Es rudo. Entiendo el rife de alguien que quiere estar conmigo, pero también siento un güey. Lo siento, sabes? Pero es que ser trans es un pedo para algunas personas muy idiotas. Inseguridad número dos. Y si mi pareja se cansa de mi lata infinita con el tema trans? Yo creo que es parte de hacer cosas en equipo, pero la máxima inseguridad que he tenido con la gente con la que he estado es siempre una duda de güey y si me está leyendo como güey, muy afeminado. Y entonces en su cabeza está acostándose con una persona que no es mujer. Entonces son cosas que no necesariamente ponen las relaciones y a los golpes. Y son difíciles de hablar, pero pues ahí les dejo la trampa, porque igual. Y si ustedes están saliendo con una persona trans y tienen problemas de este tipo de negociación, quien quita? Y de nuevo, recuerden, esto es mi experiencia, no tiene nada que ver con los de ustedes, pero si les queda el saco bien. Pero bueno, aprovechando que estoy haciendo un video del tema de parejas, aliados y amigos, voy a ser también decir dos o tres cositas para la gente trans, porque he hablado mucho con ustedes y siempre, siempre me topo con más o menos este tipo de complicaciones o problemas. Y no es que traiga la verdad revelada, sino es que simplemente llevo ya muchos pinches años de ver este tema y en últimas comienzas a medio concluir que a lo mejor y lo que está pasando es lo siguiente que nunca se les olvide. Nunca que para la gente con la que están saliendo, si nunca han estado ellos con alguien trans, van a estar ellos en modo de wow, todo es nuevo, no entiendo nada ni madres. Y eso está bien, porque nosotros y nosotras mismas no sabíamos. Solamente que el momento que nos enteramos comenzamos a investigar. Ellos no saben que hay que tomar hormonas cada tanto y no saben que de repente tenemos que tener algunas potenciales complicaciones con medicina o de repente tenemos cosas que no hemos lidiado con nuestras familias y demás. Entonces que pregunten mucho y que quieran ser parte de es súper natural, pero hay que también del otro lado saber dosificar cómo se trabaja esa información, donde lo que se debería de impulsar es trabajo en equipo. Lo que quiero decir es si bien ellos y ellas están para acompañar y devenir nuestra relación, hay cosas que igual también hay que trabajar en casita, porque lo más difícil es siempre, siempre considerar que nuestras parejas no deberían de estar obligados a cuidarnos y mucho menos ser nuestros superhéroes o rescatistas y perdón en lo profesional menos, porque pasa mucho cuando eres trans sientes con una como soledad ridícula y de repente aparece una persona y dice no mames, tú me salvas de todo. Y luego secamos a esa persona a base de solo yo me acá, dime esto, ponme allá. Hay que hacer chamba aquí adentro y sobre todo, sobre todo hay que entender que la vida trans en algunas ocasiones te puede tumbar la autoestima. En otras te las va súper inflar, pero no se vale tratar de construir una relación desde la dependencia o peor, desde la dependencia. Mi consejo personal es si se puede tener un psicólogo o un psicoanalista para lidiar con temas desde lo interno y luego trabajar con su pareja, cosas desde lo que le concierne a la pareja o al equipo. En mi experiencia, una de las cosas que siempre se comunican erróneamente acerca de las parejas es que ambas personas tienen que dejar su vida para hacer un sacrificio inmenso para poder estar en pareja. No como yo dejé mis hobbies por estar contigo, yo dejé de ver mis amigas para estar contigo y estas cosas que es sumamente peligroso porque luego comienza a generarse una culpa de güey. A mí sí me gustaban mis hobbies, mejor compartir sus vidas y en eso, desde que se construye del yo me meto las cosas de ella, pero mantengo lo mío y ella se mete a las cosas mías, pero mantiene lo de ella o él. Entonces ahora obligatoriamente se comienzan a trabajar situaciones de colaboración y ese es el equipo. Pero si de repente dejar que una persona entra a nuestra vida porque quiere acompañarnos en algunas cosas y resulta que no les gusta compartir eso, ya no se lidia con el equipo. Ahí vamos con un psicólogo, con un psicoanalista para entender por qué hay cosas que no puedo, si puedo o no debo o no puedo compartir. Claro que deberíamos de contar con nuestras parejas para el apoyo y cariño, como ellos también deberían de poder contar con nosotros y para eso se requiere ser un poquito roble también. Y no más por recordarlo, estoy hablando de parejas ultra binarias donde además solo una persona es trans, no? Porque luego comenzamos a mezclar eso y no es que resulta que mi pareja es hombre a veces y luego mujer otras veces y luego no es mi hombre ni mujer. Y entonces hace drag y no sabemos bien cómo lidianos. Eso es otro tema. O ya vi que me van a dejar las preguntas. No, es que sabes que mi relación por amorosa, tres de mis novios me dijeron que una cosa y dos de mis novias me dijeron que otra cosa que son situaciones muy bonitas de vida. Pero este video en particular quiero hablar de cuando una persona es trans y bueno, si me la compran con el tema de hagamos equipo con nuestras parejas, hay un pequeñísimo corolario que me gustaría añadirle a todo este desmadre. La vida está llena de problemas y ser trans no siempre ayuda, pero en eso cuál es el caso de dónde viene esta leyenda de no querer decirle a nuestras parejas que somos trans? Digo, lo digo porque por un lado siempre está este tema que me ha saltado de güey. Es como si yo le negara a alguien que nació en Colombia. Tengo gustos colombianos y claro que me crié como hombre y al revés. Qué chingón poder jalar experiencia de ambos lados y platicar de eso con alguien desde lo intenso y lo cercano y el equipo y el compartir. Pero luego otras las preguntas que me llegan, pero eso sí, güey. O sea, podría casi que será diario. Es oye, es que soy trans. Cuál es el mejor momento para decirle a una pareja en una cita que lo soy? No estás con cierto tipo de escenarios. No es que a lo mejor debería ser antes de salir o mejor al salir. Cuando se lo merezca, yo se lo tengo que decir estas cosas. Y no es broma. Tengo una amiga que un día me dijo güey, cuando ya sea el momento del noviazgo, ahí sí le digo que soy trans. Que no más para explicar qué tan peligrosa es esta práctica. Conozco de chicas trans que lo que hacen es van al antro, se ligan al vato, luego se lo llevan a su coche, se lo acuestan ahí ebrio total y se la acuestan de tal modo que ellas nunca le muestran sus genitales para que luego al salir dicen ay, sí, ya ya tuvimos sexo, no manches, es de duda y algo como roto con eso. O sea, está chingón que puedas vivir una liberación y tenerlo entregado y demás. No soy una persona que quiera como castrar estas actividades, pero me salta que falta algo, güey. Veanlo así, puede sonar como chingón esta vieja, pero ella no está acostándose con él, lo está acostando a él y luego no le está diciendo cosas porque le da miedo decir que es trans. O sea, el argumento suele ser. Ah, no, si es que sabes que me van a rebotar, no? Entonces, pues por lo menos le logré sacar unos besos al vato y el chaval ya está así chingón y ya pues sigo con lo mío, no? Y es de no manches, güey, siempre es mejor que la gente con quien salgamos sepa desde el minuto uno, porque es así de entrada. Todo el mundo sabe a qué se está metiendo. Entonces, en ese momento de parejas, digamos temporales, creo yo que es tantas veces más chingón venir con lo trans puesto de frente. Y yo sé que hay gente que va a decir yo soy más que una vieja trans, yo soy una vieja trans y diez mil cosas. Sí, güey, pero es como no decir en Tinder que eres una persona afroamericana, güey, no es porque te vayan o no a rechazar, es porque a lo mejor es parte del kink, a lo mejor es parte del gusto, a lo mejor le añade a la situación. Porque eso sí, créanme que el sexo trans es muy muy diferente. Hay muchas cosas para tomar en consideración que pueden ser nuevas o no, como lo pueden ser parte experimental. O sea, lo que quiero decir es si la relación así sea de una noche o de una vida es con el tema trans ya discutido y presente. O sea, si todos saben que nunca va a haber este miedo de hoy, si me descubre, güey, entonces está actuando en libertad total. O sea, a fin de cuentas, pues yo siempre he dicho que la persona con la que tú deberías salir así sea por una noche es alguien que igual, si te tocara, te pudiera inyectar tus hormonas. Digo figurativamente hablando, porque yo sé que no todas estamos tomando hormonas, pero no entienden a alguien que esté tan enredada con nosotras que le valga o hasta se lo goce, güey. Es como que consideren que si todos están compartiendo lo trans desde el devenir de la relación, o sea, de cierto modo, así sea temporal, si todos están compartiendo lo trans, es muy probable que vayan a ir a un nuevo lugar distante al miedo. Y la neta, les invito a probarlo. Hei Banda Gris, por ver el video hasta acá. Este video en particular me lo pidieron hacer. Muchas gracias a André Quiroga por acercarse con la idea, pero también lo traía muy a flor de piel porque me había sucedido hace nada. Entonces son cosas que como que me había pensado y dije, bueno, vale la pena platicar de esto y de aquello y en últimas es mi experiencia compartida para ustedes más que alguna teoría o algo de estas cosas que me gusta investigar para el canal. Le tengo mucho cariño a esta idea porque es algo de cómo lo LGBT se podría quizás destilar o procesar para la gente que no vive dentro de lo LGBT y aún así está expuesta al tema que me escriben a veces con estos pedidos, no de oye muchas gracias, no soy trans, no soy gay, pero esto que estás diciendo pues me llega al corazón. Entonces me no sé, por lo menos me valida que algo de lo que yo estoy poniendo acá sirve para más que solamente entre nosotros, dejando lo que también es muy útil para nosotros. Me explico, me siento bonito saber que esto de yo descubrirme, de yo investigar y de compartir con ustedes y de acercarnos hacia como el liberarnos como personas igual es útil. Alguien que nada que ver con el LGBT y resulta que es un doctor que lleva una vida como artista y entonces no sabe cómo salir de su closet y demás. En fin, espero les haya gustado. Voy a seguir haciendo videos de este tipo. Denme ideas si quieren o más bien más que de medias. Dígame qué hacer y haga mi tarea. Más bien, hagan pedidos sin miedo. Déjenme acá abajo en los comentarios. Uno, yo por qué no hablas de esto? Por qué no hablas de aquello? Yo trato de levantar todo lo que pueda, lo que me tuitean o de lo que sale en roja los lunes en la noche cuando se hace en vivo y siempre hay cosas nuevas de que hablar. Espero poder estar haciendo videos con más velocidad. En fin, vámonos a las preguntas. Dicen así Carmona. Ja, ja, ja. Hubo un momento gracioso en el minuto 7 con 37 porque of estaba jugando con el hoyo de su falda. Gracias, Nancy. Y sí, la verdad es que quedó grabado y que suena raro, pero dentro de mi vida de lo LGBT, yo no estoy viviendo dentro de la jotería al 100. Hay una cantidad de cosas que la neta ni por no sea ni me pasa por enfrente y no me enredo con ellas a menos que las busque por lo mismo que por ejemplo yo he hecho drag una vez o dos y media o como sea. El punto es ver a Sailor Fag. Pues de por sí me parece muy bonito porque yo conozco y le tengo mucho respeto a Sailor Fag por Twitter y por Instagram y por su estrategia digital y cómo se comunica, pero me salta a ver a una persona así porque es que no manches, que chingona que la diversidad, que cool que exista alguien así y que además que venga del norte y que esté aquí en la Ciudad de México y que la esté rompiendo y que la vea y reviene estas cosas. Es que tengo mucho cariño porque se hace querer, güey, la neta se hace. No sé, se te atrae un poquito su güey y está diciendo las netas en frente de lo que en contra de lo que diga todo el mundo y además te re chamaco. En fin, en fin, pero como yo no soy parte de este mundo, como de estas cosas que a veces te topas mucho dentro de la comunidad LGBT, gente que está en todo esto de los looks, moda, gente que está dentro del ambiente relacionado con por ejemplo música y demás. La neta sí me queda como un güey. Eres una fodonga, me explico. Entonces me divierte mucho y por eso también estaba como mientras él está hablando así de como diseña moda, no sé qué yo decía. Bueno, mi faldita tiene huecos, güey y me lo gocé como nunca. Ese momento de mi faldita rota en frente del güey que está estudiando para que esto sea el crimen más grande de la moda o como sea. Y sí, en fin, entonces sí, pues me considero un desmadre, pero fue muy bonito y qué cagado, qué cagado que lo veas churro Aristóteles dice oye, es posible ser una persona andrógina y genderqueer al tiempo. Ok, bueno, primero que todo el motivo por cual esta pregunta es para darme una oportunidad así súper barata de hacer el disclaimer de siempre para hacer el anuncio típico clásico que hago siempre que hablo de lo identitario. Lo identitario es tan válido como tú te lo asignes. El cuento es deberíamos de movernos hacia una sociedad que porque alguien me dice oye, porfa, respétame como X o Y ya le das el respeto. No tienes que decirle no tú no eres mujer hasta que cumplas con estas 16 cosas que tengo. No es como yo quisiera solo eliminar estos los hombres de verdad hacen tal cosa. No, no hay ningún modo correcto de ser hombre, tanto como no hay ningún modo correcto de ser lesbiana, no hay ningún modo correcto de ser trans, no hay ningún modo correcto de nada. Entonces tampoco hay ningún modo correcto de ser andrógino y genderqueer. Vámonos a la definición. O bueno, como yo tengo entendido las definiciones, a veces las busco hoy. No hay una persona andrógino es alguien que se limpia, se quita todas las pistas que comunican algo relacionado a lo estereotípico del género. No, entonces no solo es me quité el cabello largo, sino también me quité la barba. No puedes, no tiene señas de nada blanco, no es borrar. Y una persona genderqueer es alguien que al revés, es como que se añade un chingo de pistas y le vale, no le añade es post género. Entonces una persona genderqueer se expresaría en ponerse en muchas pistas de género. Podría ser alguien como como Conchita Wurst, que tiene falda y barba, no que tiene un look muy femenino, pero a la vez también es un loco masculino que es con él. Entonces cuál de las dos? Las dos al tiempo hace sentido. Eso es dentro de lo identitario. O genderqueer también se le puede asignar a alguien que un día lo ves de chica y el mismo día luego resulta que está de chico y entre eso que también eso también lo he visto. Pero el punto es que siento yo que genderqueer es ponerse géneros y andrógino es quitarse géneros. Pero de nuevo, no hay ningún modo correcto de ser el uno o el otro y es como te lo asignes y como lo sientes. Dice Edgar Chávez, espero que no sea muy heteronormado de mi parte. Declarar que me parece increíblemente deseable a pesar que no me gusta el rap. Qué cómo te va a hacer eso heteronormado más más que Edgar que le gustas. En fin. Ok, precisamente a mí se me hace que es una persona muy deseable. Es como es alguien cool con quien puedes llevar conversaciones cool, pero lo que más me saltó de Sailor Fag cuando hablamos es su corazoncito, como que salía con esas cosas de resulta que tenemos una amiga en común en la pinche Igrecia, que es también estando pera, que es norteña con quien grabé el especial de Comedy Central porque salimos tres personas en como el mismo especial por las cosas que no fue especial en nuestro segmento que somos Grecia, el wiki wiki y yo y y como que me lo decía de wey no manches se presenta ahorita en la ciudad de México a hacer estas cosas y está haciendo tal y como como que se le sentía tanto ese deseo de ver a alguien más salir adelante. Yo he sentido que son de estas señas de que te comunican que alguien es buena persona. Es como esos momentos estamos conociendo a alguien y sabes que no es tan buena persona porque a lo mejor te trata bien a ti, pero trata muy mal mesero. Converso. También hay gente que se siente que para mí como que yo los leo como buenas personas entre muchas cosas cuando hacen gestos como que en su mismo rubro, un rubro muy cercano o una así sea que comparten espacio están saliendo adelante y tú te sientes o ellos se sienten bien por ellos o ellos no. Y en este caso sucede como que me decía así con un con una emoción de no manches mi amiga le está sacando adelante estas cosas. Yo wey, que chingón. Entonces, pues sí, claro, claro que es una persona deseable. Fiona Albo dice yo me he encontrado gays que son muy misoginos con comentarios peyorativos sobre la vagina. Soy transexual, tengo una nueva vagina, pero me considero mujer y no sé si es transfobia en ese caso misoginia. O sea, como yo, yo, yo soy trans, no tengo una vagina, pero también me considero mujer. No, no entendí bien tu comentario en ese tema de cómo, en fin, no, no, no sé a qué te refieres cuando es que te consideras mujer. Pues bueno, pues también existe el caso, pero quería levantar esta pregunta porque hablas de chicos gay que hablan mal de las valleles y eso estoy totalmente de acuerdo. De repente tienes este como odio cultural a la mujer o a lo femenino dentro de la comunidad gay. Esto para la gente que está entre la LGBT es evidente. Es de hoy, pues obvio, yo siempre chistes de pasivas, wey, toda la vida. No macho. Pero creanlo o no, para el mundo feminista que no está expuesto a lo LGBT, que es raro, no es eso. O sea, son muy pocas. Neta. Es chistoso decirles que entre dos hombres se está maltratando a la mujer, pero son dos hombres. No ahora habrá la vieja que es muy desconociente y pensará que una de sus tiempos se cura mujer y por eso es gay o alguna estupidez de esas. Pero más es más bien un tema donde si hay misoginia entre los LGBT y si hay un tal odio a la vagina. Eso eso lo aprendí como que muy adelante, como en mi vida LGBT. El hecho que se usen comentarios, no es broma, esto hasta el RuPaul de repente digan que ser sospechoso. Yo sé que existe en inglés, pero pero lo usan de modos muy peyorativos en RuPaul es cuando una persona es fishy. Fishy viene de como pez y como pez viene de porque se supone que se huele a la valle. Y entonces de cierto modo el insulto de que una persona está siendo una literal perra es que está siendo como mujer y eso es una micro misoginia que está por ahí enredada, que viene de un mundo de hombres que no está acostumbrado a ver viejas por ahí y que por consecuencia se va a topar dentro de lo bonito que es la diversidad con, por ejemplo, muchos hombres trans que son hombres que tienen valle o bueno, no tienen valle, ellos tienen este micropene, pero pero entonces tienen una formación que no es estereotípica, por así decir, y eso eso va a ser algo que lo va a tener que lidiar el hombre gay misógino. De por sí, la mera cultura de que al chico gay si se le permita toquetear a una mujer, por ejemplo, o comentar o destrozar su apariencia. Ay, no manches, te ves así, no sé qué, Lola. Sí, yo creo que es cosa de quizás de en mi cabeza la generación anterior LGBT, que ojalá las próximas generaciones vengan un tantito más sensibles a que hay mujeres en la mezcla y de que hay hombres con vulva y de que también hay mujeres con pene. No, yo creo que lo bonito de lo trans es que también entra al colaborativo LGBT y pone muchas cosas en cuestión, en duda, pero muchas cuestiones en duda. Y espero, espero que eso a futuro implique que muchos le bajen de huevos con sus comentarios. Pero sí, entiendo tu punto. Chicos gays misóginos que hacen comentarios peyorativos a la vagina y es raro. Eso es culturalmente raro que es, pero dice Arlen Verde. The day we embrace our differences, they will disappear, que traduce del alemán, inglés, ruso, polaco, francés a mentiras. Traduce a el día que nosotros adoptemos el que tenemos diferencias, vamos a hacer que desaparezcan. Y ese es el punto de el por qué yo abogo, porque tengamos muchas etiquetas, así sean súper inútiles en algunos casos o divertidas o contraproducentes o demás. Porque si permitimos que la gente y nos acostumbramos a que la gente tenga 100 etiquetas, va a ser como los tags en Instagram, que de repente son tantas que importa que tenga o no tenga tags. En vez de pedirle a la gente no pongas tags, por favor, de verdad, en serio, no vuelvas a poner un solo hashtag, no leo hashtags, en serio te va a castigar si pones hashtags, no al revés. Pongamos tantos que ya que importa. Igual y si quieres entrar a checar, entonces pues tienen la validez que le quieras asignar y también puedes decir del otro lado ahí está el hashtag. Yo te dije como que me explico como que prefiero tener más información que menos. Y en lo que tenemos tanto desaparecen las etiquetas bajo la palabra por oclusión. Y eso es como mi misión dentro de este espacio de la comunicación. Enseñar a la gente a o más bien invitar a que la gente haga mucho uso de las etiquetas. No, yo no solo soy trans, sino que soy trans, colombiana, mayor de trintona, güera, este científica, vieja, comediante y tantas cosas más que puedo usar para escribirme, que son etiquetas. En vez de decir hola, soy humana. Dale suscriba al canal. Dice Chali. Like si pensaste que Ofelia parecía un gigante. Yo también pienso que soy Godzilla. Entonces por eso en la mañana me pongo mis tacones y voy por la calle. Y así tomando gente. Quítenme. Mayeria Esquivel dice Ofelia sigue siendo antifeminista. O sea, como dije en algún video que era antifeminista o se me fue o lo comenté quizás mal. Quiero darme dos segundos para explicar mi relación con los feminismos, sobre todo los feminismos más pop y modernos, porque hay una cantidad de temas dentro del feminismo que yo creo que vale la pena darle más espacio, que solo una respuesta a una pregunta. Lo primero es lo siguiente. He aprendido con el tiempo que es contraproducente el que yo me auto identifica y presente como feminista. Me explico es soy una mujer trans, entonces sé que yo no vengo de el fondo y la crianza y un crecimiento enteramente femenino. Por consecuencia, yo gocé de privilegios de hombre hasta los 28 y eso tiene un afecto importante en tu formación, en tu capacidad de muchos raciocinos para unas cosas y en cómo percibes otras. Y evidentemente me hace muy carente de un buen de aprendizajes que son los que pueden ser raíz de muchas cosas que están dentro de los feminismos. Es primero que todo, que quede claro, hay muchos feminismos y hay muchas personas que están muy de acuerdo y muy felices de tener gente trans en sus líneas o con ellas o en su solidaridad. Del otro lado, hay feministas exclusionarias, hay una cantidad de feministas que se la pasan por la vida diciendo güey, perdón, pero si no tienes Vallejo y no puedes ser feminista, no yo sí de no. Así que yo decidí lo siguiente. Yo apoyo los feminismos, todos, todos hasta las terapias. Apoyo los feminismos que buscan un espacio para un segmento de la población que ha sido marginalizado, que ha sido castigado y que es injustamente empujada hacia la esquina. Apoyo los feminismos porque apoyo la diversidad y me inscribo donde me inviten. Y más bien entiendo que hay unos espacios donde simplemente no puedo estar. Y por mí eso está bien, porque en últimas tenemos que aprender a justo a convivir con muchas diferencias. No puedo desaparecer a las telas, pero si puedo decir eso, que iba a tener espacio para estas cosas y déjame convivir con la negociación donde si quieres, si para una vieja este feminista, exclusional y radical, yo soy bate, tú sabes que hoy voy a ser bato para ti y vámonos con eso a ver cómo podemos negociar, porque si no, no vamos a encontrar espacios donde podamos trabajar en conjunto. Si aún bajo esas condiciones alguien no quiere chambear conmigo para cosas, lo siento, pero ahora sí tenemos un problema con la exclusión. Hace sentido como que estoy muy dispuesta a bajar la cabeza selectivamente en algunos espacios y no. Entonces en eso yo no me presento ante la vida. Y esto es algo muy reciente como una vieja feminista. Es más, quizás podría tener otro nombre. Quizás podríamos decir que yo soy transfeminista, donde sí se incluye ante las mujeres trans o algo así. Además hay que sumarle que con qué soberbia voy a andar ya por la vida diciendo yo soy representante del movimiento de X. Yo sé también en último soy una youtuber. O sea, es como hay gente que me que me pide que tenga como estos, eh, estas, estos respetos a una supuesta responsabilidad de porque como yo soy figura que habla en frente a un video, en un canal en YouTube, pues entonces ahora tengo que ser la más responsable de lo que digo y es de no mames, güey, yo estoy haciendo esto también en mi casa. O sea, es como no sé, es que no es broma. Si me han dicho güey, es que tú tienes la responsabilidad ética y la responsabilidad profesional de representar a la gente. Yo no, yo no, no, no me considero y no quiero ser una representante de lo LGBT, güey. Yo soy una más y aquí estamos para chambear todos juntos, güey, porque también es un pedestal que uno no me merezco y dos, se trabaja entre todos, güey, porque porque no es la comunidad de Ophelia, güey, es, es las múltiples comunidades dentro del acrónimo infinito que puede ser todo aquello que tenga que ver con la diversidad. Entonces en eso yo me alejo mucho de andar por la vida llevando la bandera feminista per se, porque entiendo que responde a unas necesidades de las cuales para mí yo las considero ajenas. O sea, si acepto que viví con muchos privilegios y no solo tienen que ser con el tema de haberme criado como vato, güey. A ver, Ophelia, ¿de qué hablas? Ya no te entendí. ¿Qué puede ser un privilegio de vato que tú tuviste y ahora que eres trans y que estás dentro de la discriminación, estas cosas por ser mujer? Ya no tienes. Pues bueno, creciendo a mí me enseñaron a siempre defenderme. A mí me sorprende mucho que hay chicas que aún hoy dicen güey, me dijeron algo en el metrobús y volte y le dije a ese hombre que no sé qué y están celebrando un momento. Y yo yo eso lo he hecho desde hace mucho tiempo, pero es porque como niño chiquito me dijeron siempre defiende tu espacio. Hay muchas chicas que están lidiando con por primera vez ponerse una posición de tratar de agredir a alguien en fin de una defensa. Entonces para mí es raro que en altas edades estas chicas estén enfrentándose con eso. Y eso demuestra que yo tengo un privilegio de educación y tengo un privilegio de formación que me enseñó a no ser así. Qué chingón que estas chicas lo están levantando y ojalá suceda más, ojalá más chicas hablen del tema de acoso, toqueteo, del tema de las molestias, del tema de no ojalá esto salga más a luz. Y yo apoyo mucho eso y apoyaré a grupos que me segmentan y que me alejan con tal de que se genere un bien común entre todos y todas y todes. Y eso si eso implica que yo no puedo admitir o que no quiero admitir en público que soy así como soy fervientemente feminista. Va ok, no pasa nada y le llamaremos otra cosa. Lo que yo hago no es o feliz ministro, no sé, como dice mi novia, soy soy felinista porque apoyo el movimiento felino, pero a lo que voy es en eso. Pero de dónde sale el que el que yo me lea como antifeminista aquí lo habré dicho de broma, quizás porque a veces hago estas cosas para stand up o si se me fue antes. También hay que admitir que yo soy un proyecto en formación, entonces si le dije algo en algún video, o sea, si ve mi primer video del tema de lo drag hasta me da pena que exista, pero pues es que también estoy aprendiendo. Eso se trata este canal. Este canal no es no es una cátedra. Este canal es un diálogo entre ustedes y yo. No, no es un espacio donde yo vengo a decirles la realidad revelada y por eso es que hay comentarios y los permito y los respeto y por eso hago respondes al final de todos los videos y espero que quizás a futuro existan tantos feminismos que quizás si progresamos hacia algo nuevo, que tengan nombre nuevo o no sé. La verdad es que entiendo también que la realidad de la existencia, sobre todo de los movimientos, es muy mutante y como están las cosas hoy. No, yo no soy una persona feminista, pero apoyo todos los feminismos y ojo que una no tiene que implicar la otra. O sea, no ser feminista no implica que estoy en contra. Hace sentido y al revés. Y estaré aquí para darle mucha luz a todas las feministas que quieran o que necesiten o que sientan que esa luz existe o que la puedo otorgar y todo el apoyo que sea necesario y buscaré causar quizás algo donde ojalá algún día funcione de vuelta para mí. Pero la lección final es un somos tan diferentes que no todos tenemos que ser compatibles en cómo buscamos la ayuda o cómo buscamos hacer comunidad y no pasa nada. No es como este es la vida es larga y en los grupos de gente y donde estás y eso son aún más más complejos y más largos que la vida en sí como para andarse peleando por quién puede ser feminista correctamente y quién no puede ser feminista correctamente. Yo prefiero decir va chingón, hagan sus cosas bonitas y yo estoy aquí para apoyar desde mi trinchera con mis herramientas. Creo que esa respuesta es demasiado, pero bueno, en fin disculpa Mayari si se entendió mal algo que habré dicho o no sé si preguntas en un buen pedo o mal pedo, pero como sea para eso, estos videos y para todos los demás ya saben dónde conseguirme, sobre todo en redes sociales, que no se les olvide que estoy haciendo un show en vivo todos los lunes y que me estoy presentando para estando sobre todo en el cine tonalá. Yo creo que va a estar en el cine tonalá una vez al mes, sobre todo los inicios de mes aquí en la Ciudad de México. Y si es bonito vernos ahí todos mis shows son el show en sí y después una sección de meet and greet una sección donde es un encuentro entre todos. Entonces yo me choca tener que decirle a la gente que paguen por verme está chingón. O sea, si quieren ir y pagar el vole, pues lo aprecio en mucho corazón y con mucho abrazo, porque también planearé vivir de esto a lo largo del tiempo. Pero si dicen güey no manches Ophelia que mancha que estás, que vas a un lugar y ahora me cobras siempre salir. Pónganle que mi show arranca a las nueve y media de la noche y yo salgo a las once, once y media de la noche. Me quedo ahí y hasta las cosas las pasar. Creo que estoy hasta las dos caigan después, caigan después. Es totalmente gratis y ahí voy a estar para el abrazo o para platicar, para hacernos preguntas, para chacotear y demás en todos mis shows por lo menos una vez a la semana, porque la mitad de esto es no es hacer los videos, es vernos y es saber que existimos y es respondernos preguntas y las cosas. Y mientras más puedo mantener esa rutina de vernos por lo menos una vez al mes, sería chino para todo lo demás. Ya saben, suscríbete, comentar esas cosas que hay que recordarles porque hoy sí es que si no le dices a la gente que se suscribió, no se suscriben, cómo van a saber cómo funciona la campanita si no se los explicas cada video, güey, no manchen. Es que si no les dices que si los comentarios están abajo, se van a confundir, van a pensar que los comentarios están arriba o allá, güey, los quiero. Mua.